Validación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización El auditor deberá verificar y evaluar si el plan de validación de PODES cuenta con todos los puntos necesarios. Objetivo Deberá demostrar que la aplicación del PODES permite controlar el peligro. Alcance ¿Qué equipos estarán sujetos al plan de validación? Indicando el nombre, la serie, la ubicación o área donde se va a aplicar ese procedimiento. Responsable ¿Quiénes serán los actores involucrados en el proceso de validación? Desarrollo del plan Debe contener las variables a ser monitoreadas, el periodo de evaluación y el muestreo. Análisis de resultados Se evaluarán los resultados obtenidos de las muestras tomadas durante el periodo de evaluación. Procedimiento y documentos que debemos mirar Plan de validación y protocolos de análisis en el caso de corresponder. Created using Paltoon